Aproximadamente a las 10.30 de la mañana recibimos alertas de que había cachorritos que estaban prácticamente en una quebrada a punto de caer al río. Ese fue el reporte que tuvimos. Abonzó una unidad de servicio con cuatro bomberos al sitio para verificar la situación. Al llegar a la escena, los compañeros verificaron que efectivamente había unos cachorros, pero que estaban prácticamente en un barranco. Esto sería junto al río, en la prolongación de la calle Jorge Araujo. Es donde tienen el garaje, el personal del GAT municipal y las lagunas de oxigenación. En la escena en sí no podíamos trabajar, porque al ser una zona bastante agreste y tener una pendiente prácticamente ya de 90 grados en el punto, por tal motivo nos tocó hacer un sistema de anclajes y utilizar ventajas mecánicas. Al punto en sí avanzamos ya un numérico de cinco. Un compañero rescatista fue prácticamente el que bajó. Los demás compañeros estábamos en el sistema de anclajes y trabajando, como les mencionaba anteriormente, en lo que son las ventajas mecánicas para nuestra labor de rescate. Realmente era dificultoso por la maleza que se encontraba en el lugar. Dificultó bastante las labores, ya que necesitábamos también utilizar lo que era machete también para poder abrir vía y poder ingresar con el equipo de rescate ahí al punto. Y peligroso porque si se pisaba mal ahí en el punto, entonces podíamos caernos al precipicio y realmente podría haber algo fatal ahí. ¿A qué altura estaban los cachorritos de caer ya al río de Gindiamen? Ya estaban siquiera a un aproximado de unos 10 metros ya para poder caer al río. Ellos se encontraban refugiados en unas ramas. Aproximadamente había habido unos 50 centímetros de tierra que ellos se lograron sostener ahí y ahí se estuvieron ahí quietos y suerte no se cayeron al río. Si ellos estaban asustados al rato que llegué a verles, realmente ellos se lograron apegar a mi persona para que les brindara la ayuda. Sí, al momento que ya se les logró sacar ya lo que era la vía, realmente estaban felices corriendo por el lugar y se les logró brindar lo que es la agüita y pan en el momento. Y son tres los cuales están ahorita en el cuerpo de bomberos del Cantón Quirón. Desconocemos en realidad si es que tienen dueño o por qué situación, por cuál fue el motivo por el que ellos llegaron a ese punto, pero están en el cuerpo de bomberos y si es que a lo mejor no sabemos cómo se les puede hacer con los cachorritos, hay alguien que les pueda adoptar o de qué manera nos puede ayudar en este sentido la comunidad. Hacer un llamado a la ciudadanía a tener más precaución con los animalitos, realmente somos unos seres indefensos, que el hecho de que ellos no puedan hablar no quiere decir que tal vez no sientan el frío o lo que puedan estar pasando ahí en ese momento ellos. A todas las personas o si a lo mejor hay los dueños que quieran reconocer, que se acerquen y puedan tal vez adquirir para la adopción, para que los puedan retirar. Están aquí en el cuerpo de bomberos del Cantón Quirón y a la vez como ven con los cachorros muy dóciles, muy tranquilos y juguetones. Como todo cachorro, son bastante inquietos y juguetones.